Muy buenas recetas gamers, espero que estén muy bien y vamos a empezar En esta ocasión estamos jugando un Sharp Terror 4 Que es el multiplayer que quedó disponible hace como 2-3 días En este multiplayer pues vamos a A jugar muertes por equipos Y esperemos y tumbemos varias cabezas de varios bastardos De lo más probable es de que nos vayan a querer empinar Entonces Por eso no se fueron, árale perro Joto, y aquí está el otro wey Ya wey Ah, que Ah, me mató Ataque por sorpresa Que shit Pero vamos a esperar El equipo, el equipo Vamos racita Aparecí, ahora soy un calvo No soy hitman, aclaro Entonces Que chingarlos estos weyes Es mi camarada, es mi amigo, es mi friend Están los trancasos de aquel lado Los pelotazos dirán aquí hay un perro Y aquí está este wey Muere perro Hasta siempre Oh, que agresiva Así me gustan, agresivas Ah, ah, sorry, sorry, perdón Ah, yo pensé que me iba a caer, sí llego Si llego, si llego Soy luchador, soy luchador Y estos juegos se caracterizan, racita, por El modo libre En cuestión de saltos Saltos Muy parecido a Tomb Raider Sinceramente Pero Tomb Raider es un clásico Aquí hay un perro Tom Raider es un clásico De los juegos de acrobacias De brincos De exploración Y un Charter Es muy bueno también No digo que no Pero los gamers de la vieja escuela Sabrán que Los gamers de la vieja escuela Sabrán que Sí, 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 sí Rápido, rápido, rápido Ah, no cargó, no cargó, no cargó Ah, jajaja Quería pelar al maricón La pelo ¿Maldición? ¿Dónde? Voy a tener que aventarme Ay, me había atorado Hasta la muerte Ay, sí, llegó Sí, más que nada son Vaya, no es una copia Es algo muy diferente Creo que este güey Lo busca todo el mundo Y Lara Croft Se dedicaba solamente A buscar Ah, perro Un camper de shit Hijo de la mierda Qué Joto Qué 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 No, ayúdme, ayúdme, ayúdme Ah, pena si iba a decir que los débiles mueren y... Fue lo que me pasó, carajo Ah, ahí vamos, ahí vamos Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ah, pensé que iba a morir Qué vio así, güey Sobrevive eso, no lo he visto Sí, ya me veo, ah No puedo escúpare Ahorita voy a intentar eso, no lo había intentado Ni me acordaba que podía hacer eso Vamos a Güey, que hechos super humanos Ah, ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? Ya no sé el link que estoy haciendo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡El chingue de bolazo! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué pedo! ¡Oye! ¡Hijo de la! ¿Quién fue? ¿Fue ese bastardo? ¿Quién? Me agrada, me agrada 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 ¡Ay, escopeta, señora! ¡Vale, perro! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Dónde va, Jotó? ¿Dónde va, dónde va, Jotó? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No me ha visto, no me ha visto! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, se me peló! ¡Murimos los dos, Jotó! ¡Ay, mi madre! ¡Ah! ¡No tu piedad, el bastardo! ¡Míster! ¡Ay, espino! ¡Sala, papi! ¡Aparece, aparece, aparece! ¡Excelente, excelente! ¡Vamos! ¡Vamos a ver esas fotos! ¡Está empinando mi equipo! ¡Mi equipo, carajo! ¡Me voy! ¡Ay! ¡Ay, sigue, sigue, sigue! ¡Ay, hijo de la mierda! ¡Qué maricón! ¡Qué maricón! Pues bueno, Resita Hemos ganado esta partida Un video muy corto, sinceramente, pero emocionante Pues aquí llegamos a este video, Resita Este... Va a ser uno de los juegos que... Que va a estar en la lista Y pues... ¿Qué les puedo decir? Me ha gustado mucho Si el video les ha gustado, suscríbanse